¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este es Pico de doble cabina Cuatro marca Toyota Solo ya Solo ya De hecho, asistí aquí al Sin llamar a las Y En la dica Un ladito ahí Ah, bueno, bueno Que nos dé Que tomen el número motor Y cargas Y que nos hagan deporte Lo que necesitamos Son la información Número motor Número de pin Y número chasis Entonces que tomen nota Y nos lo pasan así Y que tomen así Pues ¿Sí ves? ¿Estos son los compañeros? Sí, ¿sí ves? Estos son los datos Para verificar si está O esperamos que verifique Que verifique Y que tomen nota Entonces comparamos Para firmarla Entonces hacemos las observaciones Con este Bien Ok 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 Gracias Gracias ¡Gracias!